se viene se viene en audición realmente hay que resumir un poco el titular y es que piden la imputación de albise pérez por 100.000 euros en metálico que fueron prestados por un empresario bueno albise pérez el adalid contra la corrupción el azote de la casta política tras tres meses de eurodiputado día arriba día abajo semanita arriba semanita abajo le han pillado con lo que podría ser presuntamente un caso de financiación ilegal si se demuestra que los datos son ciertos vamos a empezar por el principio porque esto tiene mucha amiga vale madeira inves club no sé si lo conocéis es un club de inversión que se había hecho muy famoso en el mundo cripto sobre cripto monedas activos de lujos ya que ofrecía unas inversiones unos retornos de locos no hablamos de retornos del 53 por ciento del tal gracias a sus métodos que eran sobre todo invertir en productos de lujo además el encargado de aquel sitio el fundador y la principal cara llamado louis cripto spain que es el pseudónimo de barro romillo vale el empresario de romillo pues él se ofrecía como una persona que quería luchar contra el estado que decía que sabía perfectamente cómo eludir impuestos de hecho él decía que tú podías ganar cualquier cantidad con las cripto monedas y que si seguía sus métodos ibas a pagar cero de impuestos y así con un montón de cosas no está su discurso le inventaron un montón de podcast de extrema derecha de libertarianos de gente del bitcoin etcétera etcétera no era una persona relevante y aquí es donde se juntan los destinos de ambas personas no sé si recordáis la noticia de la semana pasada que tenemos en nuestro youtube por cierto donde hablábamos de que al vice había puesto en su telegram redirecciones a wallets es decir donde van las criptos de esta de esta empresa y que estaban ambos vinculados y al vice pues reaccionó muy negativamente diciendo que va a denunciar a todo el mundo que dice que tiene alguna vinculación que no tiene ninguna vinculación con esta empresa que por cierto esto lo desveló el confidencial pues ahora lo acaban de pillar con todo como lo han pillado con todo pues como la noticia que hemos hablado antes del mundo gonzález vale que ha sido una declaración del mundo pues con una declaración de álvaro romillo en álvaro romillo se ha ido a la ua 6 de la administración a dar documentación ya que su empresa cerró sorpresivamente el 17 de septiembre que esta empresa cerró y dejó a todo el mundo pues con el culo al aire es decir hablamos de que se estima que esta empresa estaba manejando 300 millones de euros vale la gente pagaba una cuota anual por participar en ella de 2.000 euros y además daban dinero vale de repente el 17 de septiembre cierra cierran todos sus canales de comunicación lo cierra todo vale lanza y dice un vídeo en el que cuenta que ha tenido que cerrar porque ha empezado a investigarle y vincula esta investigación al vice de que es una persecución política etcétera 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 vale para ponernos un poco en contexto esto pasa el 16 de septiembre y ahora qué ha pasado bueno que romillo ha presentado un escrito ante la fiscalía general del estado en el que ha confesado que entregó 100.000 euros en metálico al vice pérez para sus cosillas para sus gastillos vale es decir para invertir en su campaña electoral para gastos que al vice necesitaba etcétera etcétera vale esto que habéis ha negado al vice de hecho ha negado tener cualquier tipo de relación con romillo fuera de esto él dijo que simplemente pues que se conocieron lo invitaron y que él pues que le parece movimiento al tema de las criptomonedas y que adelante con ello pues no 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 van por ahí dos tiros vale y nada que ha pasado pues el 27 de mayo poco antes de las elecciones europeas romillo se reunió con el vice o sea allí es cuando le dio los 100.000 euros en metal porque les dio estos 100.000 euros porque al vice había hablado con él y se necesitaba a alguien que le diese dinero para la campaña electoral y a cambio pues bueno podía ofrecerle visibilidad y tal lo que ha enviado romillo es que es muy revelador y es bastante fuerte vale por ejemplo tiene un mensaje no que dice que ya ven todo todo 100.000 gracias luis el 3 entonces no puedes grabar que esto supone que es cuando le ha dado 100.000 pavos en mano además esto estos 100.000 euros se supone que son porque al vice puso que para que la gente le donase en campaña las religiones wallet y con una recaudación era muy lenta romillo le dio 100.000 euros en metálico para sus gastos vale hay otro mensaje de al vice anterior a éste donde le dice mis necesidades son necesidad de tráfico y alcance fondos que no requieran ser controlados por el tribunal de cuentas arroba fiscalía fondos para el partido seis actos logística propaganda y publicidad que el tribunal de cuentas no me permite pagar en el bolsillo por la ley de financiación de partidos políticos tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el estado y protección de datos y la liquidez me permite afrontar las ojo esto ojo a esto lo que estamos hablando es decir esto es una esto es una puñetera confesión de tus delitos es decir si esta información del valor romillo que parece que sí que lo es vale es totalmente real y verídica al vice está fuera está buenísima vale o sea aquí lo que ha dicho es que quiere pasta para saltarse la ley porque la definición de partidos políticos sólo te permite que un donante de como máximo 50.000 euros además financiar los partidos políticos es muy estricto vale sobre qué puedes hacer dependiendo de los resultados que ha sacado qué puedes hacer si no tienes resultados políticos etcétera etcétera es todo muy estricto y saltárselo suele tener sanciones gigantes de hecho pues la sanción podría ser hasta cinco veces lo percibido pero es que lo de menos que lo que hablamos es de un caso de financiera ilegal cuando el tío ni siquiera tenía ni siquiera era político de esto hablamos estamos hablando antes pero es que esto no lo hace gratis esto es lo mejor es que a romillo le ofreció cosas vale yo creo que esto no es no es mejor que os lo que os lo cuente yo lo voy a seguir contando sino que creo que podemos poner un audito vale voy a poner yo y vamos a ver qué le dice al vice a romillo vamos a ver qué le prometía si romillo le daba pasta y le ayudaba vamos a oírlo en el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con fijó y con y con abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a bitcoin etcétera sabes o sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el estado nación y lo que es la libertad financiera por eso estoy intentando ver cómo cómo afrontó ese asunto porque quiero defender pues no sabes si defender tu negocio defender bitcoin no sé cómo hacerlo y digo lo voy a hablar antes contigo a ver mira esto para mí es un pulso histórico en qué sentido bueno 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 al vice el gran conspirador vale como le dicen un audio todo este tío que era un tío que hacía cosas con criptomonedas y tal bueno lo que hemos oído es al vice diciendo que si le ayuda va a legislar gracias a que posiblemente sea llave de gobierno y que va a utilizar este poder para legislar por los intereses en el fondo individuales de este empresario ojito ojito vale pero es que esto no es todo es que esto que ya es todo gravísimo no es todo lo que hay a romillo le dice que pueden hacer lobby masivo sobre las cripto divisas y la independencia fiscal en bruselas que si no ayuda porque las encuestas de dar hasta dos eurodiputados podrían organizar charlas en el europarlamento a borde las cripto divisas y tal la cantidad de veces al vice ha criticado el lobby el gtb el lobby de género lobby feminista el pata gente todo su lobby menos ellos van con el lobby de gtb y todas estas chocadas que todo utiliza toda la extrema derecha aunque todos los suyos y que son lobbies que están registrados en registro de lobbies europeo no se lo callan pues éste reconoce que quien quiera hacer lobby para las cripto monedas no sé es que es espectacular es que si esto es real vale si todo esto es real no sea la moneda de la corrupción es más rápida de la historia que le pasó antes de euro diputado llevar cuatro meses de encargo no sé es absolutamente ridículo vale es que la avaricia rompió el saco se le acabó la fiesta al vice es que esto es se acabó la fiesta he hecho luego en el desmontando vamos a ver qué dice el público al vice porque es divertidísimo vale están divididos entre la fe la desesperación y la frustración vale a partes más o menos iguales y no sé es como tiempo de creer en al vice es que de verdad una persona conocida por sembrar bulos y a la que pillan todo el rato entiendo como la tienes como tu icono espiritual vale porque también pasa también pasa contra vital ya pero yo que sé trump como que como que dice gilipolleces y durante esas gilipolleces pues miente y dice chorradas pero es que al vice es como toda una estrategia que no para hacer todo el rato y lo tienes como información fiable pues bueno qué ha pasado pues ahora ya ha actuado la fiscalía vale la fiscalía del supremo va a investigar al vice por presunta financiación ilegal ya veremos en qué queda la cosa vale si esto todo esto es verídico que tiene toda pinta que si es financiación ilegal ya veremos y luego también ha sido denunciado por la asociación de usuarios de cripto monedas vale esta asociación está pues bueno haciendo una representación de los afectados que pueden ser más de 27.000 personas que han perdido pasta que hablamos de que el madrid a este ha dejado unas pérdidas a dinero que se ha volatilizado 300 millones de euros 300 millones de euros es que no se hablamos de gente que le dio este tío que ojo que la hace que la comisión nacional del mercado de valores advirtió sobre el madrid en vez club dijeron cuidado esto es un chiringuito financiero que no tiene ningún tipo de legitimidad para ser un club de inversión ni nada y la gente da igual 300 millones de euros y nada y de 27.000 personas investigan pidiendo justicia y que ha pasado que quieren ampliar su denuncia al vice para imputar lo también no sé qué os parece esta noticia gente a mí es que no le parece espectacular espectacular o sea es la noticia del día digo si todo es verdad es como la corrupción más rápida de la historia es muy loco muy loco muy loco muy loco 300 millones what the fuck es que 300 millones de la gente carismática mesiánica es así efectivamente aunque tú eres un mesías y tienes un montón de seguidores que te tratan como al elegido pues están dispuestos a dar un montón de dinero y de hecho vamos a verlo vamos a verle como mucha gente en su chaleza dice yo he dado dinero en las cuales esas y no sabía que esto iba de eso el segmento europeo es para estar aforado y lo va a llevar a cárcel por donde efectivamente porque estar aforado es solamente que dilata todos los procesos y que hace que tengas que hacer un procedimiento especial pero es que el tío básicamente además ha admitido que está siendo investigado por más cosas no tengo que afrontar ciertas multas por relación de secretos contra el estado de protección de datos y la liquidez me permite afrontarlas y demás pues bueno la noticia del día señores aquí está aquí está